Habitantes del Cantón La Concordia acudieron este jueves 15 de julio al nuevo punto de vacunación implementado en el Centro Turístico Dubái. Su consolidación se hizo posible a través de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud Pública y el GAT municipal. El propósito, según manifestó la autoridad, es proteger a la ciudadanía contra el coronavirus. El Ministerio de Salud está poniendo lo que es la vacuna y hay unos médicos y el resto lo estamos con nosotros el personal también que está aquí. Entonces, igual como alcalde, mi compromiso es que toda la gente se vacune para que todos sean operativos. La reactivación económica se puede lograr con la corresponsabilidad ciudadana. La jornada de este jueves estuvo enfocada para el sector transportista de la localidad. Aquí nos organizamos en este punto para comenzar a vacunar primerito a los que están en primera línea, a los señores mototaxistas, taxistas, buseros, todo lo que es transporte, que andan minuto a minuto ellos con la gente. Entonces, ahí igualmente, si hay espacio, pues también se seguirá vacunando a la gente que lo requiera. Luego de que el Ministerio de Salud Pública confirmara la existencia de la variante Delta en el país, la población ha acudido en los últimos días a los centros de vacunación para recibir la dosis respectiva contra el coronavirus y de esta manera precautelar su salud. O sea, necesitamos una protección, tanto nosotros como también los pasajeros. Pensando en el bienestar de lo que es los mototaxistas y más que todo de la familia de la Concordia. Por ejemplo, en el Nacional hay demasiada gente, demasiada aglomeración y me parece bien que hayan abierto este punto aquí para que la gente venga y se vacune. Se prevé que la atención sobre la jornada de vacunación contra el coronavirus en el centro turístico Dubái se extienda hasta finales del mes en curso. Se recomienda a la población mantener presentes las medidas de bioseguridad, puesto que la nueva variante es más agresiva y se transmite con más facilidad. Ante esto, el COE Cantonal ha exhortado al Consejo Cantonal de la Concordia la creación de una resolución para que los entes de control puedan vigilar, supervisar y sancionar a quienes incurran en la fomentación y participación de fiestas clandestinas con una multa de 1.200 dólares. También se ratificó el uso obligatorio de la mascarilla, así como incrementar los operativos de control en espacios públicos.